Buen día, mi nombre es Ángela María Cariño Ochoa, tengo 19 años y soy de aquí a Hermosillo. Estudio y licenciatura en educación primaria, grado tercero, grupo D, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro. Con base en los resultados en el examen diagnóstico, como alumno me comprometo a ser puntual en las videollamadas, organizar mis tiempos para priorizar mis deberes con la escuela, a brindar apoyo a compañeros normalistas sobre la materia, a desarrollar mis habilidades en la comprensión lectora y a ser más responsable. Gracias.